Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga de ella solo a ese payaso si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierdas de él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga de ella solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierdas de él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, arriba de esas copas, salud ¡Gracias! 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 La gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Amiga Marica, ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito es de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ser payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y mierdas él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todos Decidí hoy subir a A cantar a estos lugares Donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno Aquí va y dale La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerde los labios Pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar Son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar Y no se enoja Te da más amor Porque no quiere perderte Pero que va Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje Porque tú no vales nada Amiga Deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tengo el truquito Tú es de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia Digna de recuperarte Pero qué va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga Deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo Y mierda es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale Que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que Arriba esas copas ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todos Decidí hoy subir a A cantar a estos lugares Donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerde los labios Pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar Son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar Y no se enoja Te da más amor Porque no quiere perderte Pero qué va Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje Porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tengo el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, digna de recuperarte Pero qué va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda En cel y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos Decidió hoy subir a cantar a estos lugares Donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Amiga Marica, ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola Voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, ya no lo escuchan a ti Amiga de ella, solo a ese payaso Marica, ya no lo escuchan a ti Y no soy yo Marica, ya no lo escuchan a ti Y no lo escuchan a ti Y no lo escuchan a ti Y no lo escuchan a ti Salimos a ti Salimos a beber si es necesario Marica, ya no lo escuchan a ti Y 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 no lo escuchan a ti Así que arriba de esas copas, salud Marica, ya no lo escuchan a ti Ay, ehm Buenas noches a todos Decidí hoy subir a A cantar a estos lugares donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica, ya Bueno Aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga Y no soy yo 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 Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y mierdas el y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tengo el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, ¡arriba esas copas! ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero ¿qué va? Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Selly no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tengo el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero ¿qué va? Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ser payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Selly no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde, se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Celi no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito es de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Celi no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, arriba de esas copas, salud ¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todos Decidió hoy subir a A cantar a estos lugares Donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno Aquí va, dale La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerden los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar Son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Something in my body tells me That I have to stop loving Yeah Cause I don't need ya I don't need ya No What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No No Y tú sabes Hey There's no way No Chau, chau, chau What you're living in the past There's no forgiveness I don't need you, I don't need you, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches a todos Decidió hoy subir a cantar a estos lugares Donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Celino soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tengo el truquito es de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Celino soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, ¡salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Salud! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.